En los últimos años, en los últimos años, Puerto Rico ha sido sacudido, pandemia, temblores y una guerra espiritual que estamos viviendo como nunca antes. Luego de un tiempo de oración, el pastor Eddie Rivera Candelita y el Ministerio en Pie de Guerra Inc. presentan su decimoquinto aniversario del Ministerio Evangelístico en Pie de Guerra. Bajo el tema, como en los viejos tiempos. Para que el Espíritu, la operación del Espíritu Santo se manifieste en ti, mi alma alaba a Dios primero. Primero, tú tienes que decirle al Espíritu Santo, cambié. Primero, tú tienes que demostrarle al Espíritu Santo, rompí con la carne, rompí con el orgullo, rompí con el celo. En el Estadio Ovidio de Jesús en Río Grande, completamente gratis. Décimoquinto aniversario del Ministerio en Pie de Guerra en el Estadio Ovidio de Jesús en Río Grande, a las 7 de la noche, sábado 28 de enero. Completamente gratis. Info 787-685-7758. Auspicia, municipio de Río Grande y la gran cadena de Candelita 7, la estación de la familia. No faltes, te esperamos. Competemos. ¡Gracias! Gracias.